Esta es tu agrupación, Somos Trova, y para presentar esta primicia, llora mi cielo, para Tuquilla, Perú. Márchate de mi lado, me quedo con el dolor de tu engaño, adiós amor, esta es mi decisión, agrupación musical, Somos Trova, Jorge Gastelú Mendoza. Ya no mereces mi amor, mi perdón, vete mujer, te necesitaba y no estabas tú, eso no es amor, llora mi cielo, junto a mi dolor, y mi decisión, la noche apagó toda admiración, que sentía mi corazón. Ya no mereces mi amor, mi perdón, vete mujer, te necesitaba y no estabas tú, eso no es amor, llora mi cielo, junto a mi dolor, y mi decisión, la noche apagó toda admiración, que sentía mi corazón. Estuviste en la cima de toda esperanza, la culpable de mis heridas, hoy te has vuelto por ingrata. Estuviste en la cima de toda esperanza, la culpable de mis heridas, hoy te has vuelto por ingrata. Estuviste en la cima de toda esperanza, hoy te necesitaba y no estabas tú, eso no es amor, llora mi cielo, junto a mi dolor, y mi decisión, la noche apagó toda admiración, que sentía mi corazón. Estuviste en la cima de toda esperanza, la culpable de mis heridas, hoy te has vuelto por ingrata. Estuviste en la cima de toda esperanza, la culpable de mis heridas, hoy te has vuelto por ingrata. Aunque muera de amor y te digo adiós, hoy solo mi abrazo es de consuelo, por la vida que llevas tú. Aunque muera de amor y te digo adiós, hoy solo mi abrazo es de consuelo, por la vida que llevas tú. Aunque muera de amor y te digo adiós, hoy solo mi abrazo es de consuelo, ya no me llores por favor. Música Música